Hola que tal amigos, bienvenidos a Soy un cacahuate Soy un cacahuate El dia de hoy les traemos un video Que tanto nos han pedido Algo que esta no de moda Algo que nos apasiona, algo que nos gusta A todo mexicano, a todo el mundo Practicamente, lo que es el fútbol Para eso traemos el FIFA 17 No vamos a echar una retita al guiche Y vamos a ver quien es mejor, si el o yo Echando la cascarita aqui en el FIFA Y para eso tenemos un invitado especial No voy a dar nombres todavía Pero si voy a dar la dinamica Vamos a jugar el partido que se espera Para el lunes, México contra Brasil Voy a jugar yo, defendiendo obviamente A México y no hay galín Voy a jugar como brasileño Todos los brasileños prácticamente La dinamica va a ser esta El que meta un gol se va al perdedor Osea si el guiche me mete un gol a mi Me voy yo y entra el invitado especial que tenemos El dia de hoy aquí en Somos Cacahuate Chicos, asi que sin mas que decir Vamonos directo a Rusia Bueno, bueno amigos ya va a empezar el partido México contra Brasil Se necesitan para pasar esos cuartos de final Galin, din, din Ojalá y en este partido nos vaya bien a los mexicanos Coño, vengo como español, como Luigi Yo confio, ahí vemos a la niña de Neymar No me la toquen porque se cae Porque es una plumita Y ahí vemos la eliminación del equipo mexicano Concentrado, serio Porque se acercan a este compromiso tan grande Con México Con el corazón de los mexicanos Y ahí está tomando el tiempo El chicharito Vamonos Porque es fútbol Porque es Y se juega Los octavos de final Vamos brasileiros Hay que dejarlo con espacios cerrados No hay que dejarlo jugar No hay que entrar en el yoga bonito Porque si eso pasa México no va a poder hacer Lo suyo, ya vemos un saque de banda Son un poco fauleros los piches brasileiros Los brasileiros Me van a pelar la brasileira Y ahí se va Vamos de ahí atrás Vamos piche Ronaldinho Tú puedes Ronaldinho negadinha Aquí no existe No está Ronaldinho ahí Ya no Ya está retirado Yo como sé Bueno, ahí está Robinho ¿Qué? ¿Qué pasó? No, pues ahí está la niña de Neymar Me la tocan y La muñequita se quiere caer Ay niña ¿Qué te está pasando? Entonces no está Ronaldinho Yo pensé que estaba Ronaldinho Aquí no negadinha Hay que ver más fútbol negadinha Porque pones el mar al fútbol ¿Qué más quisiera? Yo ver a Ronaldinho jugar otra vez Pero ya no Ahí está Roberto Carlos Cafú Ahí está Ese es Cafú Cafú Roberto Carlos Vamos, vamos, vamos Ahí Y cómo cruzó ese balón Las técnicas que aquí el profe Les está enseñando Lo están poniendo el equipo mexicano Ahí está la niña Ahí está la niña No me la toques de la niña Celos Neymar Neymar Corre, corre, corre Meta la picha en Neymar Eso Ah, qué tío Demasiada larga Ya está Oribe Oribe, el hermoso Oribe Peralta Hay que tener cuidado Ochoa Ochoa en los dos palos Parando ese tiro Prácticamente midiendo en defensa Ochoa, Ochoita Hazlo por sí, hazlo por México Da todo el coso Todo el... Ochoa Tremendo el servicio Vamos, Marcelo Marcelo la quita La tiene Dos Santos Eso Giovanni Dos Santos no es de México Wey Sí, Giovanni Dos Santos Espera, ahí dice también Dos Santos Ah, huevo, huevo Eso es todo, pinche Vela Que diga, Marcelo Vela, ahora, Vela Ahora que la niña está Agustín Va corriendo Agustín, Agustín, Melgar De las niñas héroes Ahí está, ahí está Vámonos, vamos Ya la pediste No pasa Eso es todo, Miranda Ahí va Miranda Ahí va Augusto Jugando bien Agustín Vamos, vamos, Miguel Ayun Vamos, vamos, Alves Es tuyo, Alves Es tuyo, Alves No ¿Qué pedo? El arquero midiendo los pasos De la Ayun La Ayun se acerca Y no dispara No saca ese rifle Que tantos necesitamos Pero bueno Ahí el equipo mexicano Va a poner Una de sus prácticas Que el profe tanto les enseña Veremos que espere y salga Y ahí vemos Se lo libra Se libra Se libra Se lo ha quitado Muy bien Contraataque, contraataque Por el amor de Dios Va Agustín 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 se le da Agustín 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 Ahí que nos haga emocionar Al equipo mexicano Héctor Herrera Héctor Herrera Ahí tenemos Al Dimería mexicano Vámonos, vámonos Ahí va, ahí va No pasa, no pasa Lo engañó Vamos Marcelo Vámonos Eso es penal señores Penal Y no lo marcó el árbitro Bueno Marcelo Tócala eso Marcelito Agustín Se lo da a Casimiro Casimiro se le da a Miranda Ahí quedó El jugador tirado Alves Se la da otra vez a Casimiro Casimiro se la da otra vez a Miranda Y los están burlando los brasileños de México Te confías papi Ahí está otra vez Oh Marquito Se la da a Alisson Alisson a Marquito Roberto Fermiño Ahí está la pelota de cualquiera Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí estoy Estoy al pinche Neymar Ahí quedó Crúzala 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 Se está presionando Presionando de un principio Para que pueda hacer ese gol Ese gol Que necesitamos Para pasar a cuartos de final No la juegues No la juegues en la pinche área Eso Llévatelo buena Aguanta Aguanta Oh Dale Dasela Eso Eh Dasela Pero no al contrario Dale la vuelta Dale la vuelta Eso eso Cubre 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 Estudia 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 Sácala Sácala Ahí Ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué falta señor árbitro? Hay que ver más Hay que ponerse anteojos Por favor Porque nos estás Sorprendiendo Con ese arbitraje Pésimo Pésimo Como siempre Los pinches árbitros Van contra los de México Oh No 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 La niña Ha vuelto a disparar La niña No puede Y vemos ahí La cara de estrés La cara de rompehortos Que tiene Pero no va a hacer nada Ahí está Memito Memito Hay Hay que tener buena técnica Vámonos Con el contragolpe Vámonos Chicharito Hernández No pasa Agua con el Chicharito Ese es peligroso Chicharito es peligroso Chicharito es peligroso Eso 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 Vengan Agarra su marca Vengan agarra su marca ¡Ven disparo! ¡Oh! Disparo que nos hace Jonathan No llega a ningún lugar Más que A la tribuna A esa tribuna Que tanto nos apoda Marquitos La lleva Marquitos ¡Oh! Marquitos Mira ¡Qué buena Marquitos! ¡Qué buena! ¡Eso Marquitos! ¡Ahí! ¡México! Marquitos ¿Qué estás haciendo en el área? ¡C***! ¡Horre! ¡Cómo Jonathan quiere hacer historia! ¡Yonatan! ¡Ahí tiene el apoyo del atacante! ¡Va el disparo! ¡Hijos! ¡Por! Los brasileños están desesperados Mira, mira, mira Chécate como toca el yoga bonito Ya empezó el yoga bonito ¡Ya empezó el yoga bonito! ¡Chuta madre! ¡Ya valiste! ¡Made! ¡C***! ¡Ah! 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 El yoga bonito ¡Chicharito! 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 ¡Por el amor de Dios nos hiciste un gol! ¡Un gol! Y la tribuna mexicana festejando Gritando Saltando Que estamos casi Casi a pasar a cuarto de final Y vemos Error de los brasileños Por hacer el yoga bonito Están quedando casi fuera ¡Nuega! ¡Din! ¡Din! Va ganando el equipo mexicano Y como lo prometí desde verdad Traemos aquí Al invitado El invitadazo especial Aquí en Somos Cacahuate Que venga Y pase por favor Y haga De suya De suya Aquí en FIFA ¡Aquí en FIFA! ¡Dáctese a la mierda! ¡Golos! La verde amarela Ya casi a terminar El primer tiempo El momento de que vean Cómo juega el rey del random Falcone ¡Nuega dos una pendeja! El momento de que la negra La negra La negra te mandó la negra El lateral Hay que cuidar estos espacios Pelotas zona de ataque Las pelotas Se me han robado fácil Mira qué bonito Pobliño Pobliño Pérdela ahí Pobliño Por el amor Ahí está Falta Falta Salte Maldito asqueroso Maldito asqueroso Marcelito Excelente Excelente No vas a hacer nada Marcelito Neymar La niña Neymar Está cortando Hay que cortar esos balones De tajo defensa Porque si hay Dejarle espacio a Brasil No nos perdamos Pero hay que tocar Tranquilo Defensando bien Tomando el control Del balón De esa posición De balón Que hay que tenernos Adueñarnos prácticamente Para hacer el gol Y ahí vámonos Maldita sea Mete la pata Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Maldito Es la que te salvaste Uy 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 Pero mira qué bonito Salió mi portero Otra vez Qué buena pelota No sentía Sentía que iba a tener un gol Y Brasil se está Salvando De una goliza De que México Está Duro y duro Sobre esos dos palos Llegando Bueno Este tiro tío Creo que Jolines Va a ser un poco duro Lo va a reventar Tenemos ahí como el portero De la Oh my God Mira Negrino 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 Buen trabajo colectivo Para sumarse al ataque Van tocando Jonathan dosentos Oh no Penal Se lo ganó Qué pendejo Qué pendejo Y se marca una de las patas más peligrosas acá El penal Qué pendejo Por favor no nos falles Es el pase Es el pase Directo para el cuarto de final Para el final Me moví Qué pendejo El portero Qué pendejo Chicharó 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 Nos hace vibrar Chicharó Nos hace soñar Con esos cuartos de final Por favor No lo puedo creer No lo puedo creer Callate gordo Que estoy narrando No beses al Chicharó Mira Suavecito Tu pendejo Qué imbécil Dame una segunda oportunidad Maldito Y mira Te voy a meter La del mero 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 Gol Se la voy a dar Bombeadita La pasa al de amarillo Luego se la pasa al de amarillo Porque no sabe los nombrillos Por ahí está el chico Que le dicen el membrillo Mira La mirilla Se la pasa Es momento de que lo hace La verde amarela La verde amarela Quiere meter faul Pero puede meter una tarjeta Mira Los de blanco Como el frijol blanco A ver Aquí puede haber Una posibilidad Dejo A ver Y después Qué pasa con Brasil La tiró A la galaxia La mandó Por favor Hay que tener más concentración Ahí Para que puedan Hacer esos tiros Lleguen A su destino A donde debe ser Al arco Del portero Brasileira Están sosteniendo Muy bien La pelota La guarda Nada 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 La mueven Vámonos Ahora que Perdón Esa falta Señor Es el de amarilla De amarilla Amarela Así como está tu playera Debe ser esa falta Contiño Y si Me hizo caso El árbitro Aplausos Para el árbitro Porque es una Amarilla Si señor Contiño Por Dios Que te pasa Qué asqueroso Eres Se ha llevado El contrario Por delante La perra La tenemos Oh Que giro Rosando Ese travesaño Del portero Oribe Peralta Del portero Alisson Y que miren Cerquitito Amigo Amigo Ha hecho un gran esfuerzo Para anticipar Ese balón Paulinho Mala la entrega Del balón A ver Mira nada más Oh Esto Le agarró La la Salió del área Y el arco Está solo Esto creo que va a ser el gol Esto va a ser el gol Esto va a ser el gol Ah que bombia Ahí está Ochoa Memo Ochoa Seguro de él Le dice a su defensa Que se pongan tranquilos Que le ponga calma Porque prácticamente Hay que pasar a esos cuartos Hay que soñar México Hay que sentir la camiseta Porque aquí en Somos Cacahuates No nos podemos permitir perder Y no Y menos usando a México Eso Vámonos Crea peligro Creas peligro Creas peligro Ahí Con esa mirada De Tigre Deja ahí a Brasil Y así que se despide Porque vas perdiendo Y que venga Nuega Din 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 Nuevamente Si gana México Me rapo Si gana México Me rapo Ya lo dijo Ya lo dijo Aquí en Somos Cacahuates Se rapa la caballera Falcone Si gana México Si gana No manches Wey Pinche Falcone Dos Le trabaste en un ratito No mames Hoy no va a pasar No voy a dejar Que ningún gol Quede aquí En la portería Del memito Del memito Del corochito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah huevo Pinche faulero Los mexicanos Acá papi Atrasito Eso mira Ese es gol Ese es gol Ese es gol Ese no fue gol Chingado Hay que ponerle calma Hay que estar Con la mente fría O chorita Toma tu tiempo Despeja ese balón Hasta donde llegue Y hay que Ponerle todo el corazón Toda el alma Para que México Se lleve Esta victoria Esta gran victoria Y pase A los cuartos de final Ah esa falta Arbitro Limpio limpio Vámonos Vienen y han perdido Señor coño Esa fue una falta Tío Eso Ey Marcelo Tranquilo Marcelo Te van a expulsar Buena pelota Para afuera Eso no va a pasar Ahí chavo No manches Nadie se mueve Transporta la pelota Ah papá Buena buena Muy buena Vámonos con todo Vámonos con todo Brasil ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te barras A los pendejos? Buena madre Pinche Agustín Agustín Alve Dani Alve Dani Alve Ahí Otra vez Sácalo 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 Eso Ya pinche portero Dale eso Tienes que irte con todo Vamos a cuidar más de 82 minutos Y nosotros vamos a perder un 3-0 8 minutos 8 minutos Nosotros los brasileiros Vamos a perder con esto Pinche mexicano Como de frijoles Vámonos Respeta a mi raza por favor Nadine Yo quiero jugar brasileiros Estamos aquí No solo yo Eso Eso ¿Qué estás haciendo? Qué buen disparo No mames Dicho disparo tan más cagado ¿Qué fue ese? ¿Por qué no le llevó? Ya Minuto 85 Prácticamente casi se acaba El segundo tiempo México México se está llevando Nos está dando un buen sabor de boca Porque ya Prácticamente este partido es ganado Prácticamente México Está dejando Nos está dejando Esta gran victoria Estos 3 goles Que nos está Prácticamente ya Adentro Adentro Calificado Esa es una amarilla Marcelito Y Marcelo se hace el tonto Y se hace el cara dura De que no vi nada Sácale la amarilla Le sacó la amarilla Ahí está Marcelo No me alejo brasileiros Están muy suces ahora Ya están desesperados Ya no quieren nada Bracileiros Ay señor Sácame la roja Por favor ¿Cómo que? Y llegan a reclamar Todo el equipo de brasileños Empujando Yo creo que eso va a pasar En la vida real No le querés quebran a la madre Tanta falta Venga Venga El portero que se abraza Pásala ahí nada más No te voy a meter Ahí Ahí Qué bonita Qué bonita Era casi el cuarto tiro El Marcelo El Marcelo quiere quebrar la pata Ya del otro Marcelo 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 Quédate uno Eso Bueno amigos míos Hemos llegado al final De este bonito video Espero que hayamos hecho sentir Emocionados El lunes México juega con el corazón Estudio Falcón Un aplauso Para darme la Tintintintin Tintintin 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 Tintin 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 Vamos hasta la próxima chavos Bye Tintin 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 Tintin